A cuatro años de comenzar a trabajar con distribuidores, Randis también se caracteriza por atender las necesidades de los usuarios finales de forma directa en áreas como impresión y fotocopiado, redes de voz y datos y convergencia. En el esquema de venta directa, los esfuerzos se concentran en segmentos de mediana, gran empresa o corporativo y gobierno, con presencia en Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. Para atacar el mercado PYME y el resto de la república, Randis cuenta con 150 asociados. Ya sea que los integradores lleven los proyectos con Fandis o que sea la misma empresa la que los incluye en alguna oportunidad, el objetivo primordial es crear fuentes de negocio donde todos ganen, apoyándoles con descuentos especiales, roadshows y customers days con los fabricantes, organizados por los mismos canales. Gracias por ver el video.